¿Quieres crear una escuela o vender tus propios cursos desde tu página de WordPress? En este vídeo vamos a ver cómo instalar y poner en marcha uno de los mejores plugins gratuitos para vender cursos online. Lo primero que vamos a hacer como siempre es abrir nuestro servidor local y abrir nuestro navegador. Dirigimos a la página principal y accederemos al panel de administración de WordPress. Dirigimos a la opción de plugins, añadir nuevo y vamos a buscar LearnPress. Es este de aquí, LearnPress WordPress LMS Connector. Vamos a instalar y lo activamos. Cuando finaliza nos aparece el asistente de configuración. Le diremos que inicie. Dejamos todas las opciones como están tal cual. Esto lo que va a hacer es crear las páginas que necesita LearnPress para funcionar. En este caso la página de los cursos donde van a estar todo el listado de cursos, el perfil del usuario, la página de finalización de las compras, en caso de que admitamos la inscripción de nuevos instructores y los términos y condiciones. Términos y condiciones podemos directamente cambiarlo y seleccionar los que ya tengamos creados dentro de nuestro WordPress o directamente a cualquiera de ellos podemos editarlo y nos llevará a cada una de las páginas para poder editarla. En este caso lo vamos a dejar todo por defecto y ya iremos cambiando un poco a poco. Continuamos. Seleccionamos el sistema de pago con el que recibiremos los pagos. En este caso podemos usar PayPal como sistema de cobros. Vamos a colocar el correo electrónico donde recibiremos los pagos por cada curso que vendamos. La moneda en la que recibiremos estos pagos. Continuamos. Y ahora nos permite directamente instalar un curso de demostración o volver al escritorio a crear un nuevo curso. Vamos a regresar al escritorio. Y ahora nos aparece la opción Lean Press en la izquierda de nuestro escritorio. Entrar en Lean Press, vamos a seleccionar Cursos. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a darle un título. Introducción a la fotografía de bodas. Le daremos una descripción a este curso. Este es un curso de introducción a la fotografía de retrato para bodas. Podemos seleccionar categorías del curso. Podemos ponerlo en categoría fotografía. Podemos etiquetarlo. Sí, podemos crear bodas, por ejemplo. Como podemos ver más abajo, tenemos la opción de currículum. Esto se refiere al temario, a los temas que incluyen nuestro curso. Pues, por ejemplo, podemos crear un primer tema, o sea, tema 1. Podemos crear un segundo tema, tema 2. Y así todos los que queramos. En principio vamos a crear un tema 1. Y dentro vamos a crear una lección. Por ejemplo, conoce a fondo tu equipo. Podemos crear una segunda lección que se llame la mejor iluminación para retrato. Por ejemplo, en el tema 2, teoría del color. Y así tantos como necesitemos. Bien, en este caso ya tenemos creado lo que son los temas y las lecciones. Pero no el contenido, obviamente. Primero vamos a seguir preparando nuestra base del curso. La duración de este curso será de aproximadamente, o yo lo voy a decir, 6 semanas. Tenemos distintas opciones, como los niveles de dificultad. Un máximo de usuarios que se puedan registrar a este curso. Vamos a permitir 10 estudiantes. Y si queremos destacar este curso, para que aparezca la opción de destacado. El extracto no se refiere más que un breve resumen de lo que sería el curso. Curso de retrato gráfico para bodas. Más arriba vemos en precios. Establecemos un precio normal para este curso. En 19. Y esto es un precio de oferta. Podemos establecer un precio de oferta. Programarlo del día 9 al día 22. Bien, pues este curso va a costar 15 euros en vez de 19. Podemos poner opciones extras, como preguntas frecuentes, cosas a destacar de nuestro curso, la audiencia a la que va enfocado, requisitos, la forma de evaluar este curso. Lo tanto de los autores, en nuestro caso es el administrador del sitio. Una imagen destacada, vamos a establecer ahora mismo. Vamos a buscar una en Pixabay de fotografía boda. Bien, vamos a coger esta. Cargamos la imagen. Bien, ya tenemos una. Vamos a subirla. La establecemos como imagen destacada. Publicamos. Y bien, si visitamos directamente nuestro sitio, aún no sale en las opciones en el menú. Tenemos que agregarlo al menú. Entonces, nos vamos a apariencia, dentro del panel. A menús. Vamos a páginas y buscamos dentro de páginas. Vamos a buscar la página de los cursos. Agregamos. Y vamos a ponerla aquí. Vamos a cambiar el título, aunque luego se lo cambiaremos a la página en concreto. Vamos a la página, a todos los cursos. Vamos al título. Realizamos. Echamos nuestra página. Y ya tenemos la opción de cursos. Si hacemos clic en él, ya podemos ver el índice de cursos de nuestro sitio. Podemos verlo. Tanto en imágenes miniatura, como en formato alargado. Si entramos, podremos ver la ficha del curso. El temario. Los datos del instructor. Ahora, si hacemos clic en alguno de estos temas. En nuestro caso, lo vamos a ver porque somos administradores. Pero como podemos ver, aún no tiene contenido. Entonces, simplemente vamos a editarlo desde aquí mismo si queremos. Y contenido de la lección. De la lección. Para conocer tu equipo a fondo. Se trata de WordPress. Podríamos directamente pegar un enlace a YouTube. Y este nos metería directamente el contenido de ese mismo vídeo. Podríamos seguir escribiendo por aquí el contenido de la lección. Si regresamos ahora a ver los cursos. Accedemos. Vamos a la primera lección. Podemos ver el contenido directamente. En el caso de que fuéramos usuarios. Que no estamos registrados. Bueno, en este caso, como soy administrador, lo puedo ver. Pero si accedemos como un usuario no registrado. Y vemos el curso. Nos da la opción de comprar el curso directamente. Y si intentamos acceder a alguno de los temas. Veremos como que no nos lo permite. Tendremos que pasar por caja. Para comprar el curso. Hacer clic nos llevará. A proceso de compra. Donde nos pedirá que nos registremos. Seleccionar el modo de pago. Y realizar el pedido. Regresamos a cursos. Lo que podemos ver es que ahora. Todo esto no se adapta al diseño de nuestro sitio. Ahora nos dirigimos a apariencia. Personalizar. Como estamos trabajando con el tema Astra. Dirigimos a global. Colores. Y en fondo. Hacemos clic. Y seleccionamos. El color de fondo. Así eliminamos. Los tonos grises que tenemos en el fondo. De la página que no concuerdan. Nada con el resto del sitio. Una vez hemos publicado. Actualizamos nuestras páginas. Y vemos como ya se adapta. Al resto del sitio. Ahora si entramos en la ficha. Estos colores. Violeta y amarillo. Esto los podemos configurar. Si regresamos al escritorio. Nos dirigimos al. Align Press. En ajustes. Vamos a la pestaña avanzado. Aquí los tenemos. Regresamos a la opción de cursos. Y haciendo clic en duplicar. Duplicamos dicho curso. Vamos a. Vamos a llamar este. Fotografía. Avanzada. Fotografía avanzada de bodas. Vamos a dejarlo tal cual. Todo lo demás. Vamos a dejarlo igual. Vamos a cambiar simplemente. La imagen destacada. Para que tenga una diferencia. Nada más visual. Colocar esta. Y publicamos. Si regresamos a la vista de cursos. Ahora tenemos. Los dos cursos. Los dos salen como destacados. Porque ambos. Están destacados. Al duplicarlo. Me ha duplicado también. El contenido destacado. Entonces lo que voy a hacer es. Regresar a uno de los cursos. Desactivarlo. Como opción destacada. Y vuelvo a guardar. Regreso al sitio. Y ahora si lo podemos ver distinto. Con la. La insignia de destacado. Y sin ella. En este video. Hemos visto una forma rápida y básica. Para crear tus propios cursos. En tu página web. Y como ponerlo a la venta. Desde tu propio WordPress. Bueno. Hasta aquí ha sido todo. Si te ha servido de ayuda. No olvides darle al like. Suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para avisarte de nuevos videos. Un saludo. Chao. 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 Gracias.